y vamos a ir para allá a la verdad ahora oí me vino de nuevo el pisto el señor Navarra, el señor Navarra del pisto ahí le fue a arriba, mira, le fue a arriba jalando pisto, mira como va a abrir para allá oh, que duro se puso por allá mira, aquí vino la valla del pisto de Hiroki me vino por allá, por la 8, por allá, arriba arriba, para la zona ahí va a abrir para allá estábamos buscando en animada 7, mira para esto 7 meses ya tiene ya el tipo o sea, que los que saben, saben donde yo vivo pero aquí va a pegar la valla del pisto de Hiroki va a la farra, mira hay otra más aquí que se crece el fuego mira como viene el tipo mira como viene el tipo oh, te quiere llevar el pichón pisto de Hiroki te quiere llevar el pichón mira la farra con el pichón del pisto de Hiroki oh, pisto de Hiroki, mira el pisto de Hiroki lavando el bensé aquí la chamaca a todo el tiempo viene a comer aquí de nuevo, miren no, 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 no le pico se lo lleva ah, va a tu van eh, va a tu van eh, va a tu van este pisto de Hiroki, el pichón aquí en la cuesta de animal fajao fajao para el topar y la 8 el tipo sigue el tipo sigue olvídate mira como viene mira la vallita aquí del visto no se tiraba ahí con esa valla no se mira como si ese no es el cabrón la valla ha sido también no oye con esa valla no se va a ningún pichón pero mira el tipo con más privada el quinta se llevó la valla de nuevo oye se quiere llevar la valla para allá de verdad o no viene venga mira como va a ser pollo que bien ahora viene otro animal por allá arriba montado vamos a ver que vale por ese es el mío que viró no ese es el otro por mí mira un negro perdido mira un negro perdido vaya un negro a ver a ver a ver ya no le va a ver a ver